De pico, chatu y cogote, bastante emplumado y largo sin oreja y sin embargo, no lo sorprenden al trote de ojos mansos y grandotes, pero de patas peladas que con tres dedos formadas, pisaña andujino y noro que entre su plumaje moro, luce blanca y plateada Solo el macho tiene pluma, bien renegrido en el pecho y en los bajos y repecho, picando verde se suma es codiciado por el puma, por el hombre y por el zorro por eso entre los matorros, es muy difícil que duerma solo con la carne enferma, le pide al monte socorro no es ni manso ni es matrero, mas si lo apuran de pronto mueve haciéndose el tonto, pero cuidado que es ligero en la lucha es gambetero, y aunque el indio lo ha boleao a muchos algo ha dejao, si defenderse le toca con las plumas en la boca, sediento y acalambrado anda solo o en cuadrilla, depende la temporada y encontrarle la anidada, es casi una maravilla los huevos pa' las tortillas, son lindos y sin recoveco y pensando que no peco, y un sabe todo repito fresco es tan amarillito, si es tan blanco es tan culeco que lujo cuando del nido, el macho como con celo posando el pico en el suelo, larga el viento su bramido bramar que se hace zumbido, poblando las extensiones y andan las conversaciones, según entre gente criolla que siendo el macho el que empolla, también cría a los pichones ñandús moro que picando, ayer en mi pago hallaba cuando en tu avión ni pensaba, que se irían terminando hoy que lo andan tiroteando, ni bien pueden divisarlo pues debo de confesarlo, yo también supe correrlo pero eso sí pa' comerlo, no matarlo, por matarlo